Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Gran oferta para Aikai Sinturán y su amante Alpna Bruz. Ganarán riqueza. Aikai Sinturán y Alpna Bruz, que se conocieron en la serie de televisión a Damasal y llevaron su amor en el papel a sus vidas reales, han estado viviendo juntos durante aproximadamente un año. Aikai Sinturán y Alpna Bruz. Aikai Sinturán y Alpna Bruz. A menudo presentan sus poses de amor de sus cuentas de redes sociales a sus seguidores. Una marca de ropa de fama mundial trajo una famosa oferta publicitaria doble. Aquí están los detalles. Aikai Sinturán y Alpna Bruz, quienes interpretaron a los dos amantes en la serie Ailand Tale, que llegó a la final en los últimos meses, luego el amor de la serie se hizo realidad. El dúo, que inicialmente se negó a estar juntos, admitió que estaban enamorados hace unos meses. Alpna Bruz, quien se confesó enamorado por primera vez, dijo, de verdad, tantas cosas están escritas que leemos con Aika sorprendidos. Déjenme decirles, establecimos una buena amistad, hicimos una buena sociedad, tanto como pareja. Negocio y como amigo. Aparte de eso, empezamos a probar en diferentes dimensiones, seguimos. Ahora mismo va muy bien, estamos contentos. La famosa pareja regala un compartido lleno de amor a sus seguidores. La pareja, que en la serie son muy adecuados el uno para el otro, viven juntos desde hace unos nueve meses. Oferta gigante de una marca de fama mundial. Una marca de ropa de fama mundial aceptó una oferta publicitaria doble. Se supo que la pareja agradeció la oferta, pero aún no ha tomado la decisión final. Si Nabruz y Turan aceptan el anuncio, ganarán tres o seis millones por persona. Los famosos actores Aika y Sin Turan y Alpna Bruz son elegidos constantemente como la pareja más querida de Turquía en las encuestas. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Adiós. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.